Hola, hola, los youtubers antes de iniciar este video, gente, les quiero recomendar este generador de premios de diamantes Los únicos requisitos que tienes que hacer son suscribirte a los canales que estás viendo acá en pantalla Estos días primeros simplemente le tienes que dar click y te suscribes y activas la campanita Así mismo hace los pasos con todos, una vez le des click te va a dirigir al canal Lo que haces es suscribirte, rápidamente vuelves atrás Y una vez hayas dado esto, este ítem te va a aparecer en verde donde dice continuar Le vas a picar ahí, vas a sacar, captúralo compa Y arrancamos con la información, gente El Team 320 en el mejor momento, se podría decir, desde su creación Imparable, imponente A pesar de hace unos días haber caído ante el Team With Actualmente el Team 320 cuenta con la mejor lista de jugadores Luego una victoria imponente ante el Ghost of Roots Después de haberse comido una primera sala bastante poderosa El rucheo del que toda la comunidad está hablando El equipo de Mr. Steven, Nascari y todo el combo A pesar de que Steven no juegue es el capitán indiscutible Está demostrando que tiene el nivel necesario para imponerse en la región norte Los versus en esta región siguen y siguen y siguen brillando Todo esto próximamente los vas a tener en Notitubers Recuerda que las imágenes del versus contra Ghost of Roots no las tenemos Están en el directo de Xavi Becker por si quieres pasarte Allí vas a poderlas ver todas completas Lo que sí tiene Notitubers siempre es la información destacada de la victoria del equipo más popular de la región norte Uno de los más queridos Deja tu like si eres fan del 320 Y seguimos repasando los Team de Free Fire amigos El Team T1 logró quitarle el invicto al Team With Que contaba con victorias como por ejemplo 3 a 0 al 320 3 a 0 al Team God Pues sí señores se vio con la gente de The First El equipo de Juanpa que no le tuvo ni 5 de compasión Le pasó la aplanadora por encima Y a pesar de esto amigos el Team With no deja de sorprender a la región Una de las noticias más impactantes es que el Instagram de este equipo desapareció No entendemos por qué ya me he contactado con sus jugadores Y estamos esperando respuesta Porque es muy raro que un Instagram desaparezca No se sabe si fue hackeado O los chicos lo cerraron O tuvieron algún inconveniente amigos Entre otras noticias gente El Team God no puede encontrar su mejor momento en la región norte Y se espera que próximamente Fokito lo dijo Después de 4 a 5 versus Ya llevan 3 Se enfrenten contra el CDG 320 ¿A cuál famoso se te parece esta skin que estás viendo en pantalla? Coméntalo abajo en los comentarios No olvides suscribirte al canal Y reventar a me gusta este video Y mucha atención Porque a las 10 de la noche o 11 En el último video del día Te voy a traer una noticia Que la verdad no me gusta mucho Y es que otra vez están robando cuentas Vendiendo cuentas sakuras a 100 dólares Y hay gente que sigue cayendo Y han estafado a otra persona Un integrante de un clan muy popular Y esto tiene que ser divulgado Para que la gente no siga cayendo en robo de cuentas Nos vemos más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!